Todas las ayudas que puedan llegar a las personas afectadas siempre serán bienvenidas por la gente. Debemos de tener toda responsabilidad en el sentido de no aprovecharse del dolor de la tragedia humana con fines proselitistas. No se puede dar una bolsa de arroz a cambio de un voto, no es ese el sentido de la solidaridad.